Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día Del Santo Evangelio según San Lucas Algunos hablando del templo decía que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas Entonces Jesús dijo, de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido Ellos le preguntaron, maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió, tengan cuidado, no se dejen engañar porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo soy yo Y también el tiempo está cerca, no lo sigan Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen, es necesario que esto ocurra Pero no llegará tan pronto el fin Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis apreciados hermanos En el Evangelio de hoy empieza el último discurso de Jesús llamado Apocalíptico Algo que para nosotros puede resultar extraño o confuso Es un largo discurso que será asunto de los Evangelios de estos próximos días Jesús no era un adivino No leía el tarot El futuro en las cartas Jesús era además ante todo y bien lo sabemos un gran profeta De ahí que bebía mucho de su sabiduría y de su espiritualidad ¿Y qué significaba eso de ser profeta si no es adivinar el futuro? Significaba y significa hoy estar en sintonía con las señales de su tiempo Con el corazón del pueblo, especialmente los más pequeños y desposeídos Y sobre los anuncios del Evangelio de hoy podemos afirmar Todos los que edificamos Sean templos, edificios enormes, estructuras, diamantes u organizaciones poderosas Caerán en algún momento No hay nada más grande y poderoso que Dios Por eso hoy el texto nos invita a pensar sobre en qué estamos apoyados Cómo construimos nuestra propia vida Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad, amén La Santísima Virgen María, nuestra Madre, los acompañe hoy y siempre Santa Cecilia ruega por nosotros San Clemente ruega por nosotros Al ingresar a la página PadreIri.com encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración Asimismo en su canal de Youtube, los videos diarios del Evangelio, el Santo del Día y el Año Josefino Gracias por ver el video